Recuerdo Cuando toco Me acuerdo de mi amor Y cada vez que te oigo Me acuerdo del dolor ¡Eso! ¡Mañoro hermano! ¡Mañoro hermano! A gozar mi sanjuelito Con mis pañuelitos de baile Con mi corazón se lloro ¡Ecuantología! Que cuando les guía música ¡Listo, listo! ¡Listo amor! ¡Cuando yo! ¡Cuando fruto! ¡Bien! 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 ¡Ato de siempre porque estaba rinjaca! ¡Ato de siempre porque�ch Bry Recuerde! ¡Santo Banda, amor! ¡Santo Banda, abri el recuerdo! ¡Santo Banda, de siempre! ¡Santo Banda, de siempre! Tum-tum